Cuidado que tienen un Glass Y ya sabéis que Glass a través del humo ve Eso es una putada Pero Es lo que toca Vale, uno menos Vamos, aguantad Aguantad equipo No tenemos ni que movernos, eh Pero ni que movernos tenemos O sea, aquí estamos ahora mismo bien Tener paciencia Es lo que hay que hacer en esta ronda ¡Hostias! ¡Otro menos! Te intento revivir, compañero ¡Vamos, Frost! ¡Arriba! Ahora, ¿cómo me reposiciono, tío? Con mucho cuidado, macho Con mucho cuidado Quedan dos No sabemos quiénes son todavía, ¿vale? Pero creo que estamos bastante bien posicionados Le he hecho un Salva ojetes al compañero ¿Qué dices, tronco? Pero si le estoy dando Vamos, no me jodas ¡Otro! Vale, buena Buena, buena, buena ¡No jodas! Le estaba dando, tío Se ha tragado un montón de daño ese pavo, ¿no? Aquí tenéis en el pasillo 1 Y no hay nadie en el punto de bomba, ¿eh? Pero nadie de nadie Ojo, aquí tenéis a otro Que está justo en lo alto de las escaleras ¡Wow! Me lo he encontrado de cara, tío Pero de cara, ¿eh? Madre mía ¡Qué bestia eso! Puede que entren por aquí Mierda, se han cargado el compañero ese, tío Aquí fuera hay uno, ¿eh? Vale Ahora la he cagado, pero oye, tú ¡Hostia! ¡Ah! Eso ha sido muy arriesgado, ¿eh? Pero muy, muy arriesgado Llevamos un equipo de boquetes Llevamos Thermite, Bug, Ivana, Sledge Y una Twitch para hacer scout Está todo preparado ¡Uh! Cuidado, hay un mute aquí No puedo entrar por aquí No puedo entrar Ahí hay un mute Y me jode el drone Si entro por ahí Pero bueno, por lo menos sabemos Donde están Que es básicamente Aquí abajo Cuidado que No nos piquen Como siempre digo Hay que tener cuidado Que no nos piquen Si vamos directamente Desde delante del to ¿Qué coño estás haciendo, tío? ¿Me lo quieres decir, Bug? ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Me lo explicas, Bug? ¿Qué haces? Porque no lo he terminado de entender, tío ¿Qué cojones? Sí, ese pavo Ha llovido a la ventana, tú Vamos, que quedamos Yo y otro Yo y otro quedamos Vamos a tirar el drone A ver qué vemos Hay que tener Mucho cuidado, tío ¿Dónde están Los dos que faltan? Aquí hay uno Aquí hay uno Que se le puede ir a saludar De alguna forma No sé muy bien cómo Pero seguro que de alguna forma Se le puede ir a saludar A ver, hay que tener Mucho cuidado Porque no sé dónde está el otro Una frag Vale, no me lo he llevado yo Pero por lo menos Y a ver si he encontrado Otro enemigo que queda Está por aquí Vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Rápido, rápido, rápido La partida está en mí, tío No me jodas, tú ¿Dónde está, tío? No la veo ¿Será posible? No me lo puedo creer, tío Ha pasado por delante mía Y no la he visto Qué mala, tío Faltan 15 segundos Madre mía Vaya ronda más Dios, tío Dios Vaya ronda más larga Voy a intentar hacer una cosa No, esta no es la cosa Que quería intentar hacer Voy a intentar hacer una cosa Voy a intentar descolgarme Por la pared Donde teóricamente están ellos Que es por donde va Sledge ¿Veis? Y lo que voy a intentar Es meter mi carga En una de las ventanas Si es que pudiese Pues no, no ha servido de mucho Pero bueno Hostia, aquí está abierto el suelo Aquí hay un enemigo No, aquí Es que voy a hacer fuego amigo Si le doy Si me pongo Lago fuego amigo A ver Vamos a intentar ponernos Al otro lado suyo Mierda Han matado a mi compañero Tío Es que no veo nada Tío Hostia El C4 Eso lo que ha faltado Mi posición está comprometida Completamente Vamos a intentar Scoutear desde arriba Madre mía Lely Carga de racimo activa Recargo Último miembro de los enemigos vivo A ver A ver Puede ser la jugada de la partida O la perdida de la partida Ahora lo veremos La Vale Bien, bien Ya está Ya está Le pillé por la espalda Buena, buena Madre mía Qué tensión Anda ya Cabeira Y vete por ahí Pues nada No ha estado mal Partida ganada Si os ha gustado Me podéis dejar un buen like Y nos vemos en la próxima Adiós gente Buena I I A I I I Gracias por ver el video.